Tal vez casualidad Tú algo del más allá Pero ahora estás conmigo Y sin mirar atrás Vamos a caminar Por el mismo camino Porque en algún lugar Por fin yo iba a encontrar Un amor tan divino Porque ahora yo vivo Porque ahora respiro Y es que es tan natural Cuando me dices que Jamás había sentido Un amor tan inmenso Luego de un te amo Luego de un suspiro Y yo te doy un beso Y tú muerdes mis labios Sin pedir permiso Yo te hago lo mismo Momentos tan lindos Te siento tan feliz Porque es tan natural Sentir que ya te amo Y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos Por acariciarte Y por sentir tu cuerpo Porque vale la pena Darte y darte amor Aunque te encuentres lejos No le temas a nada Porque aquí soy yo Y yo soy tu complemento Y es que es tan natural Cuando me dices que Jamás había sentido Un amor tan inmenso Luego de un te amo Luego de un suspiro Y yo te doy un beso Y tú muerdes mis labios Sin pedir permiso Yo te hago lo mismo Momentos tan lindos Te siento tan feliz Porque es tan natural Sentir que ya te amo Y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos Por acariciarte Y por sentir tu cuerpo Porque vale la pena Darte y darte amor Aunque te encuentres lejos No le temas a nada Porque aquí estoy yo Porque aquí estoy yo Y yo soy tu complemento Yo te protegeré Yo te acompañaré A lo desconocido A lo desconocido No le temas a nada Porque aquí estoy yo Y yo soy tu complemento